Hallar la ecuación cuadrática cuyas soluciones son menos 6 y 5. Para ello podemos reemplazar en cualquiera de esas dos expresiones, pero más fácil siempre acá. Así que primero va x elevado a la 2, menos, ahora dentro está la suma de estos números, menos 6 más 5 sale menos 1. Acá viene menos 1, pero menos por este menos sale más, más 1 con el x. 1x es solamente como si fuera x. Ahora viene más, ahora a por b, o sea menos 6 por 5, menos 30, ¿verdad? Y con el más sigue siendo menos 30 porque más por menos es menos. Ahora el igual que 0 que estaba después y listo, esta sería entonces la ecuación cuadrática pedida. ¡Gracias!